Hay un fidel comiso que trabaja en conjunto, nosotros lo hemos elevado, están supuestamente que se va a resolver, la respuesta que tenemos nosotros que ya están, que se resuelven en cada uno de los correos y esperemos que se resuelva pronto, pero no es que no hay que desaparecieron que no van a tener el crédito, hay una demora efectivamente y bueno, lo estamos tratando de ver que se solucione cuanto antes, esto es un trámite burocrático, entendemos la situación de los vecinos porque es angustiante y que están buscando respuesta de todo tipo, no solamente la nuestra, nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos corresponde junto con otros villamariense, porque Villa María es de todos, la preocupación es de todos y por eso en ningún momento hemos dejado de comunicarnos. En realidad lo que nosotros le podemos decir, lo que nosotros le dijimos, está garantizado que van a entrar dentro del crédito, no están pudiendo cargar dos listados, no nos dicen que no, sino yo les hubiera dicho que no, para que no se sigan generando expectativa, a nosotros nos dicen que sí, está por escrito, acá tengo casi 50, 70 correos donde tengo esas afirmaciones, elementos de trabajo que se lo he mostrado a las comisiones que han venido en dos oportunidades, al presidente del centro vecinal, lo que hay que destacar siempre que este es un ANSES abierto, que ha hablado con todos y que bueno, sí tenemos demora como cualquier otra cosa, o sea, cuando nosotros vamos al sector privado y nos dicen que nos falta la escritura de la tía, que nos tienen 5 meses, normalmente no hacemos movilizaciones, lo hacemos porque el Estado es un lugar propicio para enojarse normalmente.